La profesora Rosa Ariza dijo que los responsables de preservar la intimidad de los menores son los tutores y hasta el momento por el desconocimiento del impacto en sus vidas con la denuncia, solo han hecho que sean un foco de atención. Porque la familia tiene que proteger la dignidad de ellos. Ya de todas maneras ellos están envueltos en una familia que está envuelta en un escándalo. Si en el centro educativo ya lo conocen sus amiguitos, la familia como protección debía irse a otro centro. Es nuestra recomendación. La presidenta de la Federación Nacional de Colegios Privados piensa que actualmente con este tipo de publicidad que se les ha dado a los menores, lo mejor es poder suministrarle apoyo psicológico. Ellos están afectados ya con el escándalo que ha generado la madre, básicamente, y el padre y los acompañantes de la madre, ellos están afectados. Por eso yo insisto en que toca a la familia buscar ayuda profesional y alejarlos. Es la familia que los tiene que alejar del entorno donde ellos puedan ser objeto de burla, donde puedan ser objeto de ataques. De su lado, el presidente del Consejo de Directores del Colegio San Patrick, César Villanueva, rechazó que en dicho plantel escolar se negara a dar la plaza que tenía la hija de Edi Brito y Sobeida Félix. Detalló que todo se debió a que los tutores responsables de la pequeña no se presentaron en el tiempo requerido a inscribir a la menor, por lo que se quedó sin plaza. Y una semana antes, la tía de la niña se presenta en nuestras instalaciones solicitando una reinscripción. Y ahí es que viene que nosotros decimos que ya no se puede, la niña ya no puede inscribirse porque ya el colegio cerró inscripciones, no tenemos cupo disponible. Y nosotros como colegio, con una metodología en inglés, tiene ciertos parámetros y normas que nos irigen para poder dar garantía de un nivel académico razonable de acuerdo a lo que nosotros estamos presentando como oferta académica. Este caso tiene que llamar a la atención que todos los actos de adultos sin querer afectan y recaen sobre los niños, que son los más afectados y muchas veces cargan con pesadas responsabilidades en las que nada tienen que ver. Para Telenoticias. Jenny Aquino